Vos no me lo vas a creer, pero todavía... Mirá que está terminando el año, Shua, ¿eh? Está terminando el año y el tema del predictivo no lo arreglan. La gente sigue quejándose, no pueden chatir en WhatsApp, que el predictivo les pone cualquier cosa. Esto les pasó a Juan. ¿Es Valerio el que creía? ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Está uniendo a la idea! Es el nuevo estudio, Valerio. Escuchame, Valerio. Vos tendrías que estar vendiendo PNTs, ¿no? Haciendo esta pelotuda, ¿entendés? Tienes que vender, vender y vender, no hacer estas cosas. ¿Cómo haces Freddy? Igual, igual le salió. ¿Cuántos PNTs metiste para hoy, Valerio? Trece. ¿Trece PNTs? Bien. Pero no los metiste en polémica, ¿no? Estás en polémica, de embargo.